Telcel Racing, la red de la velocidad. Así que vamos a ver los detalles. Esteban Gutiérrez continúa sumando puntos en el campeonato de pilotos de cara al final de la temporada, que será en la doceava fecha en Singapur. Y finalmente, revisemos lo que sucedió en la undécima fecha de la NASCAR México, que se llevó a cabo en Puebla. Daniel Suárez continúa como líder del campeonato con 427 puntos y ya se prepara para la siguiente fecha de la temporada en Monterrey. Gracias.